¿Qué tal? Y ahora volvamos ¿Quién el el saca menos de este árbol o qué onda? Eh, la vas que está... ... pa'l... Estoy refugado, boludo ¿Eh? Felicitaciones tu server, boludo, está re peor eso Ay, Dios, el otro Qué raro, hermano Cringedazo Se vino el cum, se vino el cum Vale, sí Bueno, refilé y vuelvo porque está ahí en 4 posidades ¿Cómo va? Son hacks Bien También ahí mismo tengo... Cuatro posos Tenemos... Seis peruanos detrás No, pues tres peruanos No, pues tres peruanos ¿Cómo vas tú? ¿Cómo vas tú? ¿Cómo vas tú? Tengo 19 Ah, bueno, entonces estamos cuchis Escúchame a wey, no te pueden matar, es que no tienen bal Sí, sí Voy a sacar yo a lugar, onda Ah, si yo voy a fútbol ¿Quién pilla? ¿Quién pilla? ¿A quién hay que ayudar? A mí, a mí Estoy en los horrores Vale, voy para allá Te lo quito Te lo quito, mi jack, te lo quito Métete para la izquierda si puedo Vamos a ver Te los pillo, eh, te los pillo ¿Quién temparla? Joder Estoy 33 de boost, necesito ayuda ¿Cuántos bots? ¿Cuántos bots? Tres, tres, tres No, hostia puta Te lo quito, te lo quito O te lo intento quitar Al menos Va a morir, va a morir Una bot No, no puedo quitártelo Necesito que me dispone, necesito que me dispone Prende a buscar entre ellos, eh Te tiro, te tiro, güey, güey Venga, aquí detrás Güey, detrás, güey Nada, tío Nada, tío Cogí, 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 cogí Es que tío, cabrón Es que dices aquí detrás, tío, para que me voy a girar Ha venido una bot ¡Te tiro a bots aqui! Aquí, izquierda No, yo he al izquierda Lo interesan en el placer Ah, no, no Full troleo, full troleo Rally Rally Ando sin speed heal Lo siento,hte lo que lo siento Recito pa, recito, recito Corre, corre Corre No pare, güey Chuputa madre, no tengo bots Ah, güey, ah, güey, ah, güey Tengo cuatro bolas, tú Tú, güey, tú Es Rubén Es Rubén 2 horas dos cobras no pero